Antes del mediodía de este jueves 7 de enero, aterrizó la aeronave perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública en la pista de Pérez Celedón. La finalidad de este vuelo fue trasladar a otro paciente positivo con COVID-19 que estaba en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General, con destino al Hospital San Juan de Dios en San José. Estos trabajos se volvieron repetitivos en las últimas semanas, cuando pacientes son llevados vía aérea para tener una mejor atención en centros médicos de la capital, en un despliegue y trabajo conjunto entre el Servicio de Vigilancia Aérea y la Caja Costarricense de Seguro Social.